Una de las dudas más grandes que tienen muchachones al momento de dejarse crecer el cabello es ¿Qué hacer con las patillas? ¿Deben dejarse largas? ¿Deben recortarse? Por eso hoy los sacaré de esa gran duda que muchos de ustedes tienen En esta sección de cómo tener el cabello largo Donde te voy dando los paso a paso que debes de seguir Para que tú tengas el mejor cabello largo y saludable En esta ocasión te traigo y te voy a presentar y te voy a explicar ¿Qué hacer con las patillas? Hola que tal, yo soy JM Montaño Y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre cuidado del cabello Y principalmente la especialidad es que muchos de nosotros nos estamos dejando crecer el cabello Y muchos muchachones se han unido a el reto muchachón Que es este reto, este hashtag que utilizamos en Instagram Cuando nos estamos dejando crecer el cabello y vamos documentando en todas nuestras fotografías Cómo nos va creciendo el cabello Así que si tú eres un muchachón que se está dejando crecer el cabello No olvides subir una fotografía a tu Instagram y utilizar el hashtag reto muchachón O incluso seguirme también en mi Instagram, etiquetarme a mí en tus historias Y yo poder repostearlas o comentarte algo al respecto Para que así tú sepas si lo estás haciendo bien, qué necesitas, qué guía y todo eso Así que ya sabes, sígueme a mí en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón Y etiquétame en todas tus fotografías Al momento que comenzamos a dejar crecer nuestro cabello Pasan varios meses antes de que vayamos a cortarlo Mismos meses que nuestro cabello crecerá a él igual que nuestra patilla Pero entonces, ¿esos meses tampoco debo recortar la patilla? El primer mes y medio a casi los dos meses tu patilla no va a ser gran problema Porque tu patilla seguirá creciendo por un tamaño proporcional y nada grande ni desmedido Digamos que en este tiempo tu patilla no te va a dar ningún problema Digamos que en este tiempo tu patilla no va a ser algo en lo que te tengas que enfocar Después de los dos meses tu patilla comenzará a crecer aún más Y es cuando empezará a notarse y ya no se va a ver bien con el resto de tu rostro o tu cabello Entonces, ¿qué debes hacer para que no suceda eso? La patilla, al igual que el resto de tu cabello, necesita ser recortado y darle mantenimiento a esta zona Para esto necesitarás una máquina afetadora de cabello o para barba Digamos que necesitas algo como esto Le pondrás la cabeza que tiene los niveles para recortar tu cabello o tu barba Comenzando en el nivel número 3 De ahí vamos a partir como base media para guiarnos Al momento en que haces el recorte de tu patilla debes tener en consideración dos cosas Vas a recortar el largo de tu patilla pero también vas a buscar disminuir el volumen de la misma No sirve de nada si recortas solamente el largo y le dejas volumen Porque después lo poco que te quedó de la patilla se levantará Por eso al momento en que estás buscando el nivel con el que vas a recortar tu patilla Debes de irle balanceando y buscando también uno que te ayude a remover el volumen Un intermedio del 3 si es algo como esto te va a ayudar mucho Por eso debes ir buscando hasta encontrar el nivel en el que se te acomoda mejor Este proceso de recortar tu patilla lo debes hacer cada mes De esta forma ayudamos a mantener tu cabello limpio y en orden Aunque no hagas ningún recorte en este tiempo Y ahora sí la duda de cómo vamos a desvanecer nuestra patilla Como te das cuenta aquí yo tengo una patilla un tamaño ya mediano No, no está tan larga, no está tan mal este lado de la patilla Porque he tratado de mantenerlo en orden por los últimos meses Pero para este video precisamente dejé crecerla un poco más Para que ustedes lo pudieran ver lo que voy a hacer Ustedes lo que van a hacer es tomar su maquinita Y van a dividir digamos que su oreja en tres partes Una, dos y la parte de abajo tres En el tercio superior de su división de su oreja Es a la altura o a la medida que prácticamente debe de llegar su patilla Entonces ustedes van a tomar su maquinita La van a poner digamos que en el número 3 Un promedio más o menos Ahí van a empezar más o menos Yo la pongo normalmente en el 5 Pero ustedes comiencen en el 3 Después de ahí van a tomar la patilla Y van a medir Pueden ponerse el dedo, pueden poner una regla Y ya sea que la recorten con esta parte directamente aquí Así O que lo quieran hacer con la cabecita Yo en mi caso lo hago con esto Porque como ya tengo barba Me hace que se desvanezca la patilla con la barba Entonces tomamos esto Y deslizamos la maquinita hacia arriba Hasta lograr el nivel y el recorte Y quitar también el volumen de toda esta patilla que tenemos aquí Ustedes van a seguir haciendo este movimiento hacia arriba Hasta que logren el largo y el desvanecido Y eliminar también el volumen Acomodan un poco su cabello hacia atrás Lo que ustedes crean que es necesario Y solamente dejan su patilla aquí al descubierto Y de esta forma como se dan cuenta Ya llega prácticamente a un tercio de la parte de arriba Y ya solamente es cuestión de quizás subirle un poco más Para ir ayudando a eliminar un poco el volumen Si eres alguien que tiene barba como yo Es un proceso similar Y digámoslo también que un poco más sencillo Porque la barba te puede ayudar a disimular un poco El largo de tu patilla Y puede ser que pases unos cuantos meses Sin necesidad de recortarla del todo Pero no por eso Quiere decir que vas a dejarlas crecer Y te las vas a dejar largas Si tienes barba harás los mismos pasos anteriores Con la diferencia que buscarás que la barba y la patilla Se desvanezcan entre ellas al grado que desaparezca Si son ustedes personas que tienen barba como yo Como les digo es un poco más fácil Porque como se dan cuenta Aquí yo no tengo este largo Porque yo lo que hice fue lograr desvanecer mi patilla hasta arriba Hasta convertirla en prácticamente solamente mi barba Y en caso que sean como de barba Lo único es que tienen que hacer Es exactamente lo mismo Pero tratando de eliminar un poco más Y de que se llegue hasta arriba Ahora sí Y desvanecer la barba con la patilla Y este recorte lo harás cada 3 semanas De esta forma tu barba y tu cabello Se encontrarán siempre con un buen mantenimiento Y pues bueno muchachón Eso es todo por el video del día de hoy Espero te haya resuelto esta gran duda Que muchos de ustedes muchachones Tienen respecto a que hacer con la patilla Si se recorta Si no se recorta Si que tienen que hacer Se la dejan larga Que tan larga tiene que estar Ya saben exactamente hasta donde tiene que estar Recuerden el volumen Muy importante también Debemos de quitarlo Y si tienes barba Pues te vas a ayudar muchísimo Como te das cuenta Yo aquí lo único que hice fue Desvanecer mi barba con mi patilla Y se ve muy bien Así que si tienes barba Aprovechala para poder disimular un poco esa patilla Y llevar un look mucho mejor Más natural Si te estás dejando crecer el cabello Y tienes barba Mira se te va a ver perfecto ese look Recuerda muchachones Que me puedes seguir a mi en Instagram Ahí estoy en constante contacto contigo Y resuelvo todas tus dudas y preguntas En los comentarios de mis fotografías Así que ve y sígueme en este momento Recuerda también suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado del momento exacto Que yo subo a uno Así que activa la campanita de notificaciones Y recuerda que te puedes unir a la familia de muchachones Picando el botón que dice unirse Donde tengo uno de los tres niveles Con contenido completamente exclusivo Donde en uno de ellos Puedes tener una asesoría personal Frente a frente Tú y yo A través de una videollamada Y ahí resuelvo todas tus dudas y preguntas Recuerda también dar like Para yo saber que te gustan estos videos de cabello largo Y esta sección de cómo tener cabello largo Y poder seguir traiéndote más videos con este contenido Y no olvides dejarme en los comentarios Cualquier duda Cualquier pregunta que tengas Para yo poder resolverla Y prepararte un próximo video Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck